Bienvenidos y bienvenidas a esta lección donde hablaremos sobre seguridad informática. En este momento puedes pausar el vídeo y responder la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por seguridad informática? La seguridad informática se puede definir como ese proceso mediante el cual nosotros protegemos nuestro sistema informático, es decir, el medio con el cual nos conectamos a la red y también nuestros datos personales. Y en este punto es importante también definir qué entendemos nosotros por informática. Te contamos que esta es una disciplina la cual se encarga de estos procesos y técnicas, así como también los métodos que buscamos para procesar, almacenar y transmitir la información. Este curso será de gran ayuda para que tú puedas hacer un uso adecuado y seguro de los dispositivos y también de las páginas web o sitios web en los cuales tú vayas a proporcionar tu información. Cuando nosotros llevamos a cabo procesos de seguridad informática, esto nos permite minimizar aquellos riesgos en nuestros dispositivos y aquella información que estos contienen, ya sea personal, laboral o social. Estos riesgos pueden provenir de la entrada de datos, es decir, información que recibimos de otras personas en nuestro correo electrónico o en nuestras redes sociales, el medio que transporta la información y también estos riesgos pueden provenir del hardware, también conocidos como aquellos elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o sistema informático. Por ejemplo, las memorias USB. Una vez hemos identificado qué es seguridad informática y cuál es su importancia, te invitamos a revisar la próxima lección donde vamos a hablar sobre la privacidad en entornos digitales. ¡Te esperamos!